El presidente Sebastián Piñera fue el primer invitado a la nueva temporada de Mesa Central. El mandatario entregó detalles hasta ahora desconocidos sobre los proyectos emblemáticos del gobierno, desde el polémico control de identidad hasta la postulación de nuestro país al Mundial del 2030. Declaraciones que sin duda van a marcar la pauta de discusión de esta semana. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por venir a nuestro primer capítulo. Muy contento, ha sido una semana intensa, pero también muy fecunda. Oiga, ¿le gusta un poco menos polma carne ahora, no? No, me gusta mucho. Con un invitado estelar se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Mesa Central. El presidente Sebastián Piñera visitó el renovado estudio donde en más de una hora de conversación comentó sobre la actualidad nacional y entregó datos, hasta ahora desconocidos, de los proyectos que busca impulsar el gobierno. Uno de los más polémicos es la ampliación del control preventivo de identidad desde los 14 años, del cual el presidente entregó detalles inéditos. Que no haya contacto físico para evitar todo tipo de abuso. Que cuando salga un control preventivo de identidad, ojalá se grave el procedimiento para garantizar. ¿Y cómo se puede registrar a una persona sin tocarla? Porque le vamos a registrar, ¿cierto?, la mochila. La puede decir, ponga su mochila en el suelo. Estas medidas también contemplarían un informe mensual o bimensual por parte de carabineros que detalle la edad, sexo y barrio de las personas para que los controles no se concentren en un solo lugar y así evitar la discriminación. La reforma al sistema previsional estuvo en análisis y hubo varias noticias al respecto. Lo que queremos hacer nosotros es un seguro, como lo dice este Carola, para que el que vaya a retiro programado no baje ese monto durante la vida y se pueda garantizar un nivel. ¿No para todos? Para los que están en retiro programado y que están... Ya, para los que elijan el retiro programado el momento de jugarse. Y que caigan por debajo de la pensión básica. Un seguro que permitiría mantener un monto de pensión, el que aún debe ser fijado. Por otro lado, también expresó la posibilidad de considerar una AFP estatal en su proyecto en busca de llegar a un acuerdo con la oposición. ¿Que puede haber un ente estatal? Por supuesto que sí. Hoy día... ¿No es ese el punto? Hoy día el Banco del Estado, si quisiera. Podría formar una AFP. Podría formar una... O sea, el problema no es que sea público o privado. El problema es que no obliguemos a todos los pensionados chilenos. O a todos los trabajadores chilenos. Claro, pero usted dice que está dispuesto... Ahí hay un cambio, por eso la pregunta... Estamos dispuestos a abrir las puertas, pero obviamente que por deferencia, por respeto y porque quiero que esta reforma progrese, lo vamos a discutir primero con los parlamentarios. En la misma línea y siguiendo la postura de llegar a acuerdos, el mandatario anunció una reunión dentro de los próximos días con los líderes de la oposición. Yo espero reunirme con los presidentes de los partidos de la oposición durante la próxima semana, los he invitado, precisamente para reconstruir un mejor diálogo de acuerdos, colaboración. Siguiendo con los proyectos enfocados en la clase media, el presidente entregó detalles de dos importantes pilares del plan Clase Media Protegida. Este proyecto Clase Media Protegida tiene un componente muy importante en la creación de empleos, la recapacitación de los trabajadores que perdieron su empleo y la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo. Temor a que una enfermedad catastrófica les liquide la salud y el bolsillo. Vamos a crear un seguro contra enfermedades catastróficas. El reciente anuncio de la intención de nuestro país para participar como coorganizador del Mundial del 2030 también fue protagonista, debido a los cuestionamientos que generan los gastos en los que se podría incurrir. Lo importante aquí es que Chile tiene la infraestructura, tiene los aeropuertos, tiene los hoteles, así que desde el punto de vista de costo, porque se habla de cifras millonarias, un Mundial en Chile sería básicamente mejorar nuestra infraestructura deportiva, tenemos que ampliar algunos estadios y mejorar nuestra infraestructura de telecomunicación. Y las dos cosas son muy necesarias. De esta manera finalizó el primer capítulo de la nueva temporada de Mesa Central, marcando la pauta de los temas que serán de discusión los próximos días.